Hola, bienvenidos a Palabreamelo con la FND, un espacio para que ustedes conozcan algunos de los temas más importantes para las regiones y lo que hacemos aquí en la Federación Nacional de Departamentos. El día de hoy veremos qué son los esquemas asociativos territoriales. Un esquema asociativo territorial es la unión libre y voluntaria de dos o más entidades territoriales para atender problemáticas u oportunidades de interés mutuo, más allá de los límites político-administrativos. Es un conjunto de esfuerzos, es una decisión de dos entidades que con propósitos comunes buscan unirse a fin de fortalecer el mejoramiento de la calidad de vida de sus comunidades. Se constituye como una entidad administrativa de derecho público, con autonomía administrativa, personería jurídica propia, patrimonio propio e independiente de las entidades territoriales que la conforman. Es importante que prime el interés por generar un sistema de gobernanza articulado, con claridad de acciones y competencias. Sin embargo, los territorios deben tener claro que esto implica unas responsabilidades y compromisos mutuos en materia financiera, de apoyo técnico y de gestión. Hoy el marco normativo de la asociatividad la podemos ver en la constitución política que fortalece la asociatividad entre entidades territoriales, así como la descentralización, en el Plan Nacional de Desarrollo que también propende para que hayan más esquemas asociativos. Esta unión de esfuerzos que hacen diferentes entidades territoriales para tener diferentes propósitos comunes, propósitos que van desde materia ambiental, materia de transporte, materia de seguridad, para potenciar en estas materias el mejoramiento de sus acciones y así fortalecer la calidad de vida de sus ciudadanos. La primera son las regiones administrativas y de planificación, la RAFA. En ella, los gobernadores de dos o más departamentos pueden constituir una RAFA con personería jurídica, autonomía y patrimonio propio con el objeto de promover el desarrollo económico y social, la inversión y la competitividad regional. La segunda son las provincias administrativas y de planificación, las PAF. En ella, dos o más municipios geográficamente contiguos de un mismo departamento pueden constituirse por solicitud de los alcaldes, de los gobernadores o el 10% de los ciudadanos que componen el censo electoral de los respectivos municipios. La tercera son las regiones de planificación y gestión, las RPG. Estas permiten promover y aplicar de manera armónica y sostenible los principios de complementariedad, concurrencia y subsidiariedad en el desarrollo y ejecución de las competencias asignadas a las entidades territoriales por la Constitución y por la ley. La cuarta son las áreas metropolitanas. Son entidades administrativas de derecho público formadas por un conjunto de dos o más municipios integrados alrededor de un municipio núcleo que para la programación y coordinación de su desarrollo sustentable, desarrollo humano, ordenamiento territorial y racional y prestación de servicios públicos requieren de una administración coordinada. La quinta son las asociaciones de municipios. Son dos o más municipios de uno o varios departamentos que se pueden asociar administrativa y políticamente para organizar conjuntamente la prestación de servicios públicos, la ejecución de obras de ámbito regional y el cumplimiento de funciones administrativas propias mediante convenios suscritos por los alcaldes. Y la sexta son las asociaciones de departamentos, que tienen las mismas características de las asociaciones de municipios pero a nivel de departamentos. La Federación Nacional de Departamentos viene desarrollando un importante rol en los procesos de conformación de las regiones administrativas y de planificación, la RAF. Brinda acompañamiento en la formulación de los documentos técnicos para su creación ante la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado y motiva a los gobernadores y secretarías de planeación departamental en el trabajo articulado y el fortalecimiento de esta tipología de esquemas asociativos territoriales.